Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ray Valle Y de que por acá estamos de vuelta aquí en el modo entrenamiento Y es que hoy te voy a enseñar 4 nuevos bugs aquí en este modo Pues mira, unos bugs que vienen súper pero que súper geniales Para que aficionado te diviertas al momento de que entres aquí Ya sabes que bueno, tú entras aquí a entrenar Pero hay veces que te aburres ahí, que te matan y cosas así Entonces mejor te pones a hacer otra cosa aquí Y pasar un buen rato súper pero que súper épico Y para eso te voy a enseñar estos 4 nuevos bugs, ¿vale? Pero antes de comenzar con este video te quiero recomendar El increíble sitio web de Yanny Droid Ahí vas a encontrar diferentes maneras de cómo ganar diamantes, pases, élites, códigos Y hasta tarjetas de la Google Play Ya sabes que el hilo lo vas a encontrar en la descripción Y que vas a tener 3 opciones para que tú puedas escoger la que tú quieras ¿Vale, chicos? Mira cómo estoy tan relajado aquí Y bueno, ¿vale? Viendo aquí estos, bueno, no sé cómo se llamará esto Pero vamos a dispararle Y bueno, yo creo que dicho todo esto Vamos a empezar con estos 4 nuevos bugs aquí en el modo entrenamiento El primero por acá va a ser el siguiente Pues mira, vamos a hacer invisible, bueno, fantasma en el modo de batalla Bueno, en el campo de batalla más que todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un increíble bug por acá Lo vamos a sentar en la, bueno, aquí en el sillón Vamos a desconectar el internet Y esperamos que el pin llegue a 999 más Cuando ya esté en rojo Te puedes abandonar la silla, te levantas Y te vas a dirigir hacia donde está la cálcula Para entrar al modo combate, ¿vale? Entonces por acá esperamos Y como pueden ver que el internet está desconectado No pasa nada, nos salimos de aquí Luego de eso vamos a volver a conectar el internet Lo volvemos a conectar por acá A ver, a ver, ahí bueno, vamos a esperar unos cuantos segunditos Lo volvemos a conectar Y de nuevo vamos a meternos en la cálcula esta que está por acá Y básicamente no va a pasar nada Y al momento de que reparezca esto nuevamente Vamos a salirnos del juego completamente Y obviamente lo vamos a cerrar Cerramos el juego Y luego vamos a volver a entrar al juego Que bueno, obviamente lo tienes que cerrar Y entrar de una vez Y ahora él va a reconectar Y ahí es donde vamos a activar el bug, chicos Y que vamos a estar invisible, fantasma En el modo combate Bueno, vamos a poder andar invisible por ahí Y que sí Vamos a poder matar personitas Pero vamos a poder matar personitas Es como que en un tiempo Luego no vas a poder Lo vas a ver a continuación Por acá ya está reconectando Esperemos que cargue Esperamos Esperamos, esperamos Y cuando entramos No importa que te maten Como pueden ver por acá Ya estamos espectando a otro jugador Este está matando por acá Ahora lo que tienes que hundir tú es revivir Y ya por acá vamos a estar invisible Básicamente va a ser como los bugs anteriores Que nosotros vamos a estar moviéndonos Pero nuestro personaje En verdad, en verdad Va a estar en donde aparecemos Como estás viendo por acá Nuevamente aquí nos movemos Y el personaje queda hasta allá atrás Pero nosotros como somos fantasma Vamos a podernos salir por acá Como puedes ver Disparamos, disparamos Y nos matamos Y dirás tú Oye, ¿cómo vamos a matar? Pues vamos a matar Es cuando aparezca Que todavía estés como que cerca Donde estás tú Donde apareces normalmente Y puedes disparar Y ahí vas a poder matar Vamos a ver si podemos hacerlo por aquí A ver, vale Que no tenemos gente cerca Vamos a intentar ahora Que nos maten Y que volvamos a reaparecer Pues vamos a poder matar personitas ¿Vale? Por acá Aquí estamos Como puedes ver 100% invisible Y bueno Estamos aquí como fantasma Porque aquí no vamos a poder Matar a ninguna personita Ni tampoco vamos a poder Como que Bueno, sí Matarlo Entonces Vamos a estar allá Si alguien aparece al lado de nosotros Obviamente nos va a matar fácilmente Nosotros disparamos aquí Le bajamos mucho daño Pero no le va a hacer ni cosquilla A el enemigo Entonces por acá No es un bug de ventaja Ni desventaja Solo es un bug que está en el juego Y que bueno Para que ustedes lo hagan Y se diviertan Por acá A ver, a ver Pues bueno Aquí nos van a matar fácilmente Mira como puedes ver Aparecimos en la boca del lobo Sí chicos Aparecimos en la boca del lobo Y reaparecimos Y matamos a esa personita Y como puedes ver Pum Lo matamos O sea, mira Este por acá también Lo matamos No, no Ya se, no lo vamos a permitir Ya vieron Bueno, lo matamos Lo matamos también chicos Como puedes ver Cuando estás cerca Donde apareces tú Es que vas a poder matar A la personita Así que sí Vamos a pasar con el siguiente Bug El siguiente también va a empezar Desde acá De la zona de tiro Pues mira Vamos a equiparnos Muchos señuelos Obviamente Tienes que entrar aquí Sin el arma Sin obviamente La equipación del arma Que muestras en el lobby Para que así puedas Usar los señuelos Básicamente Ahora nos dirigimos Hacia la zona social Y aquí nos vamos a llegar A una parte Que está súper Súper increíble Vale, entonces por acá Ya la tenemos aquí al frente Que va a ser montándonos Arriba de esta fuente Bueno, creo que sí Se llama fuente Y si no se llama así Pues déjame saber En los comentarios Básicamente ahora Lo que vamos a colocar Es un señuelo por aquí Nos montamos arriba de él Y vamos a hacer Como que Pesando una escalera Hasta llegar Hasta la cima Donde está esta fuente Hasta donde llega La última gotica de agua Que ahí va a ser Como que un bug Que va a estar ahí Como que una plataforma Invisible Que tú te vas a poder Montar ahí arriba Y que no te vas a poder Eh, bueno Caer y que te va a mantener Básicamente Vieron la moto Que pasó por ahí Eh, se veía Como si no la hubiera manejado Nadie Como si estuviese manejándose sola Pero cuando se bajaron Había un enemigo Vale, por acá Como pueden ver Es muy, pero que muy fácil Yo pensaba que esto Era más complicado Ya que sabes Es que cuando uno Hace estas escaleras Con los señuelos Pues se te hace muy difícil Como que brincar Y caer arriba de ellos Pues por acá La misma Como que Bueno, donde puedes Llegar al límite Con la Con la fuente Que no te deja cruzar Para allá Pues es más fácil Y así como puedes ver Por acá Yo lo estoy haciendo Super épico Pues te recomiendo mucho Que hagas Colocando los señuelos Eh, agachados Y saltar agachado Para que así No te vayas a pasar Como puedes ver por acá Creo que ya llegamos Creo que se me pasó Un poquito A ver Que tenga un poquito de miedo Moverme hacia un lado Que no me vaya a caer Vale, vale Que me muevo Me muevo Y como puedes ver Ya estamos aquí En este increíble bug Que está arriba de la fuente Que mira Te voy a enseñar este bug Para estar arriba de la fuente Y el otro Que te voy a enseñar Vas a estar debajo de la fuente Que es un bug chicos Bueno, unos bugs super épicos Aquí en el modo Entrenamiento Que te vas a entretener muchísimo Al momento de que estés Haciendo estos bugs Como puedes ver por acá Nosotros estamos aquí arriba Tenemos como que la Bueno, no tenemos La máxima altura del juego Pero si estamos En una parte muy alta Donde bueno Te van a decir Tus compañeros Si entras en la escuadra Como llegas hasta allá arriba Incluso vas a poder apostar Cosas con ellos Para que así Le pasen super Pero que super En el cabo Puedo ver por acá Mira como estamos Parece como si estuviésemos Gigantes En la zona De esta de acá Social Parece que estuviéramos gigantes Pero no chicos Estamos es volando Más que todo Si volando En esta parte Arriba de la fuente Bueno chicos Un bug que te va a servir Muchísimo Y ya te digo Que la vas a pasar Super bien Así que si vamos a pasar Con el siguiente Bug Y como te dije Que también te iba a enseñar A como llegar Hasta la parte de abajo De la fuente Pues por acá sería El bug Vamos a colocarnos En esta parte de aquí De la entrada De el túnel Que es bueno Es muy fácil llegar aquí Lo que vamos a hacer Es correr 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 Y vamos a desconectar El internet Vale lo desconectamos Y que vamos a esperar Que llegue a 999 más Pues es un bug Que no te vas a oye Como los demás En el mapa Que te vas a salir Corriendo en línea recta Pues no Este por acá Desconectas el internet Sigues corriendo Y esperas unos 40 segundos O 35 segundos Y vuelves a conectar El internet Que vamos a pasar Todas esas barreras Y vamos a llegar Hasta la parte de abajo De este Bueno de esta isla De entrenamiento Y vas a ver Todo lo que hay Por la parte de abajo Vale Entonces para acá Nosotros Pues aquí Esperando De que Bueno el juego Se bugue Obviamente Y que te quiero decir Que todavía está El sorteo Ya sabes que va a finalizar El sorteo Con mi hermano El 17 De este mes Y que si no has participado Pues mira Ves a participar Ya sabes que tienes que Seguirme en Instagram Seguir a mi hermano Al igual Comentar las últimas Dos publicaciones O sea Mi última publicación Y la última publicación Que él realizó En su Instagram Vale Entonces por allá Así que si Yo te digo que participe Porque son unos premios Super épicos Por acá chicos Volvemos a conectar En internet Como pueden ver por acá No nos hemos movido De aquí Lo volvemos a conectar Y esperamos A que baje el pin Y nosotros vamos a poder Entrar ahí adentro Super épico Que vamos a estar Debajo del mapa Chicos Bueno de la isla No es una isla No un mapita Por acá como pueden ver Ya que entramos Y ahora tenemos que caernos Hacia abajo Y vale Como pueden ver Por acá podemos observar Toda la parte de abajo De la isla Y bueno incluso La entrada del túnel Todo esto Bueno del túnel Si Vamos a poder ver Todo chicos Todos por acá Y incluso vas a poder ver Los jugadores Cuando están en la parte de arriba Y si te diriges Hacia adelante Vas a poder llegar Hasta la fuente Y como te dije Vas a estar debajo de la fuente Y arriba de la fuente Pues mira aquí Vemos también Abajo de la zona De la zona de tiro Chicos Que es un bug Chicos Que vas a poder observar Toda la parte De aquí abajo También vas a poder ver Lo que vienen siendo Los carritos Aquí abajo Mira como están Bueno con las gráficas Por aquí abajo Que es un bug Super pero Super entretenido Y super épico Lo van a poder hacer Los cuatro Que entren en el modo De entrenamiento Tus compañeros De tu escuadra La van a poder hacer Los cuatro Porque no es como que Oye colocando pared Nada por el cielo Sino corriendo Ahí los cuatro Y van a poder entrar Y la van a pasar Super pero Super bien Aquí abajo Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente Bug El siguiente También lo vamos a hacer Por acá Pues mira Tienes que equiparte Una arma Que tenga mira Básicamente Si no tienes Un arma Que no tenga mira Pues no vas A poder hacer Este último bug Pues por acá Ya tenemos En la zona social Vale por acá Corrimos Ya tenemos que dirigir Por las escaleras Brincar por aquí Subirnos por arriba De este Túnel Bueno de la entrada Del túnel Y vamos a dirigirnos Hacia esa palmera Que tenemos allá Esa que están viendo Por ahí Vamos a llegar Hasta esa cima De una manera Muy pero que muy fácil Mira vamos a hacer Lo siguiente Ya te digo que Tenías que tener Una arma Que tenga la mira Que es la mira La que nos va a hacer Subir hasta allá arriba Vale lo que vamos a hacer Es colocar la mira De esta clase por acá O incluso Si quieres llegar más rápido Pues puedes saltar Y hasta donde te permita Mantenerte esta palmera Lo que hacemos Es colocar la mira Y ahora vamos a movernos Así chicos Diagonalmente Para así poder Ir elevándonos Bueno volando Incluso trepando Como el hombre araña Esta palmera Como puedes ver Por acá Nos estamos elevando ya Y vamos a llegar Hasta la cima De esta palmera Súper pero que Súper fácil Como estamos viendo por acá Hacemos así 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 Y que vamos a llegar Muy pero que muy fácil Hasta allá arriba Pues eso Lo tienes que necesitar Paciencia Ya que te vas a demorar Un poquito en llegar Mira como ya vamos Por la mitad de la palmera Eso creo Y vamos a seguir 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 Hasta llegar Hasta allá arriba Ya te digo Que dirás tú Oye Para que me va a servir esto Pues para nada Solo para entretenerte Cuando estés jugando Aquí en el modo Entrenamiento Digo que aquí También vas a poder Conseguir hasta novia Que eso estuvo Que un poquito Muy popular Aquí en la zona social Que se conseguía Hasta novia Vale Como puedes ver Ya estamos llegando Ya estamos llegando Hasta la cima Y que vas a llegar Hasta la punta De esta palmera Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo tenés el like Para que me sigas en Instagram Y ya sabes que el sorteo Está activo Y si no has participado Pues diríjate a mi Instagram Sígueme Y ahí vas a encontrar Toda la información Que puedes compartir Este video con tus amigos Compañeros, familia Amigos, amigos Para que tengan De sus 4 nuevos Book Aquí en el modo Entrenamiento Ya saben que si quieren Más videos como este Solo tienes que apoyar este Con un buen like Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Adiós